Nosotras como mujeres del barrio Villa Italia nos estamos juntando y autoconvocando para primero conocernos y recuperar esos lazos de los barrios que está bueno trabajar y en segundo lugar generar un espacio para aquellas mujeres que tengan un emprendimiento o que tengan ganas de vender, de hacer un trueque, de intercambiar sus saberes y también sus cosas que por ahí en la casa ya no usan, hacer como una feria al estilo que se le dice americana. La primera feria feminista, ¿por qué le decimos feminista? Porque los están van a estar manejados por mujeres, por las mujeres del barrio, por las mujeres que se quieran sumar también, que no sean del barrio. Y se va a utilizar este predio que si bien ya tiene un trabajo hecho por los vecinos y las vecinas de plantar arbolitos, queremos empezar a apropiarlo en el barrio porque tampoco tenemos otro espacio que no sea este. Va a ser el día 27 de abril, que es cada sábado. Nosotras nos vamos a estar armando acá a las 10 de la mañana, pero a partir de las 11, 11 y media ya calculo que estarán algunos de los puestos. La idea está abierta todavía, no es algo que estamos cerrados y hasta el sábado mismo se puede sumar quien quiera, quien sea una mujer. Hicimos una página de Facebook que se llama Feria Feminista Barrio Villitalia. La buscan por eso y ahí les va a salir y desde ahí se contactan con nosotras.